Adolf Hitler ha alcanzado el cénit de su poder. Ha conquistado Europa. Para millones de alemanes, es presentado como un gran genio y estratega militar. Sin embargo, el pueblo alemán está a punto de descubrir que lo que le han contado es una sarta de mentiras. Esta es la historia de cómo la realidad empieza a filtrarse a través de la maquinaria de propaganda nazi. De cómo Hitler comete el mayor error militar de su carrera. Y de cómo escondido en su guarida, su liderazgo empieza a desmoronarse. El ascenso del partido nazi. El mayor error de Hitler. Berlín, primavera de 1941. 18 meses después del comienzo de la guerra, Adolf Hitler parece el amo del mundo. Ha devuelto a Alemania su grandeza. Su pueblo, otrora temeroso de la guerra, ahora está convencido de que todo acabará pronto. Aparenta ser un gran líder guerrero que obtiene todas esas victorias sin los graves padecimientos que su pueblo recuerda de la Primera Guerra Mundial. Tras él, el pueblo alemán cree que hay un partido nazi brillante y unido bajo su liderazgo. Pero entonces, esa fachada empieza a agrietarse. A comienzos del verano de 1941, un oficial alemán se lanza en paracaídas sobre un campo del sur de Escocia. Rápidamente lo recoge un sorprendido voluntario y es trasladado a Londres para su interrogatorio. Al principio, nadie cree su historia. Pero entonces, se descubre un hecho extraordinario. El paracaidista no es otro que el segundo del Führer y el compañero más antiguo de Hitler. Rudolf Hess. Rudolf Hess había sido una figura clave en el partido nazi desde los años 20. Había sido secretario personal de Hitler durante todo ese periodo. Era un hombre que era parte importante de la maquinaria nazi. Era muy conocido, muy famoso en toda Alemania. La pregunta es, ¿qué hace solo en Gran Bretaña? Hess es confinado en la Torre de Londres. A medida que el interrogatorio avanza, relata a los agentes británicos que ha venido en misión secreta, solo, para negociar la paz con Gran Bretaña. Los británicos están anonadados. El desconcierto entre las autoridades británicas es generalizado. Cuantos más detalles conocen, más parece la misión de un lunático. Pero entonces emerge una historia mucho más reveladora. La misión privada de Hess no busca en absoluto la paz. Su mayor preocupación es que, en la lucha interna por el liderazgo nazi, está perdiendo su posición como confidente y aliado más íntimo de Hitler. Creía que si podía llevar a buen puerto este golpe de Estado diplomático, recuperaría su imagen e importancia dentro de la jerarquía nazi. Es una locura. Pero lo más importante es la primera señal pública de que el liderazgo nazi dista mucho de estar unido, sino que es un galimatías de rivalidades y luchas intestinas. Aquello reveló que había algo podrido en la cúpula del partido nazi. 11 de mayo de 1941. En Alemania, Hitler tiene conocimiento de la misión secreta por una carta que ha dejado el propio Hess. se pone furioso. Llama a sus ayudantes, asesores y se pone a dar gritos. Puede que fuese la primera vez que un líder nazi importante rompía la disciplina. Fue una crisis enorme y la situación más delicada que habían experimentado Hitler y el partido. que se ha traicionado al partido y a Hitler. El problema para Hitler es cómo mantener la ilusión de un liderazgo unido cuando evidentemente no lo es. La tarea de endulzar la historia para la opinión pública alemana recae en Josef Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Goebbels es uno de los colegas más capacitados y de mayor confianza del Führer. Si hay un problema, Goebbels lo solucionará. Si hay un problema, Goebbels lo reformulará. Si hay un problema, Goebbels es el hombre a quien acudir. Desde el estallido de la guerra, desde su ministerio de propaganda en Berlín, Goebbels ha ejercido un control total sobre la prensa alemana. Pero esto es una pesadilla de manipulación. ¿Cómo recuperar la imagen de un liderazgo nazi unido? La respuesta de Goebbels es presentar a Hess como una manzana podrida. Goebbels afrontó la deserción de Rudolf Hess sencillamente presentándolo como un hombre que había perdido el juicio debido a la presión a la que estaba sometido diciendo que su compromiso se había visto afectado por la tensión. Es una respuesta que a muchos alemanes les cuesta aceptar. Aquello no cayó muy bien entre la opinión pública alemana que se preguntó si la mano derecha del Führer está loco ¿por qué sigue en su puesto? La crisis de Hess pasa pero por primera vez la imagen del liderazgo de Hitler parece bastante alejada de la realidad. Y esa separación está a punto de hacerse mucho mayor. 22 de junio de 1941 En el verano de 1941 Hitler hace lo que siempre ha prometido invade Rusia es algo que había jurado hacer desde aquellos primeros días en las cervecerías de Múnich. Para el Führer alemán es el enfrentamiento final con su mayor enemigo el comunismo. Era nosotros o ellos o los nazis conquistaban a los bolcheviques soviéticos o tarde o temprano Stalin y la Unión Soviética habrían conquistado y exterminado a los alemanes. Cuando las tropas alemanas marchan sobre Rusia Hitler cumple también un punto más sobre el que había escrito en Mein Kampf 16 años antes. Está ganando Lebensraum conquista territorios ocupados por razas a las que los nazis consideran inferiores para que el pueblo alemán disfrute de espacio vital extra. Quería espacio no en el oeste que estaba cerrado sino en el este en el este eslavo esa zona habitada por seres vagamente humanos que no merecían una compasión especial. Las tropas alemanas avanzan por la Unión Soviética más y más rápido de lo que nadie había imaginado. En pocas semanas se han adentrado centenares de kilómetros en territorio soviético. El Ejército Rojo se desmorona. Hacen más de un millón y medio de prisioneros de guerra soviéticos. Parece que Hitler va a ganar la guerra. La Operación Barbarroja como es llamada parece haber tenido un éxito extraordinario. En Alemania reinan el alivio y la alegría. La posición de Hitler como gran líder socavada brevemente por el asunto Hess vuelve a recuperarse. A ojos del pueblo germano parece que el Führer está consiguiendo la guerra corta que siempre ha prometido. El comunismo será derrotado en semanas. En otoño de 1941 Hitler pronuncia un discurso dice que Rusia ha sido destruida y que nunca volverá a levantarse. Cree que ha ganado la guerra. Octubre de 1941 pero entonces el avance se ralentiza. Los rusos empiezan a contraatacar. La Unión Soviética echa mano de sus enormes reservas de personas muchos millones más que Alemania. En privado los generales alemanes empiezan a mostrar preocupación por la magnitud de la tarea que les aguarda. Se comenta que hubo generales que dijeron pero mira que es grande este país en alemán. Rusia era tan inmensa que ocuparla era un problema logístico difícil de superar. Lejos de casa lo que la mayoría no ve es que la máquina de guerra alemana se tambalea. Hitler el genio militar autodidacta está a punto de enfrentarse a la cruda realidad. Adolf Hitler ha prometido a su pueblo una guerra corta. La mayoría le cree. Pero ahora la dolorosa realidad está a punto de abrirse paso. No habrá más victorias fáciles. Berlín otoño de 1941. En el alto mando alemán los generales de Hitler planean el siguiente movimiento en la guerra contra la Unión Soviética. de la guerra muchos están seriamente alarmados ante la tarea que les aguarda. Pero Hitler no les escucha sino que les convoca cada día para exigirles que sigan avanzando. no dejaba que sus generales se relajasen. Los convocaba repasaba los planes y les decía ir más rápido y eso es fácil de decir pero los tanques los camiones y el personal no pueden ir más rápido de lo que su propia logística permite. Los generales de Hitler hacen lo que pueden. pero entonces ocurre algo sobre lo que no tienen ningún control. Frente Oriental invierno 1941 El invierno ruso ha llegado. Las temperaturas caen hasta los 35 grados bajo cero. En las afueras de Moscú la tierra se congela hasta metro y medio de profundidad. No se podía orinar al aire libre el combustible se congelaba en las máquinas la maquinaria de guerra alemana se congelaba y no solo se congelaba se moría de hambre lo mejor que tenían para comer era un trozo de carne de caballo cruda porque no se podía cocinar dado que el humo revelaría la posición a los rusos que estaban al acecho ante unas condiciones tan terribles el ejército alemán que avanza hacia Moscú se ve obligado a una retirada táctica para Hitler es un serio contratiempo ha prometido al pueblo alemán que conquistaría la unión soviética en seis semanas y han pasado ya más de cinco meses cómo mantener su promesa de una guerra rápida cuando la realidad es tan diferente de nuevo la maquinaria de propaganda de Joseph Goebbels entra en acción su solución mentir simplemente lanza una ofensiva propagandística los noticiarios muestran a los soldados alemanes disfrutando de la nieve y obligando a las tropas rusas a huir Goebbels se asentaba de que los noticiarios conmovedores y emocionantes fuesen componente habitual de la dieta de los cinéfilos alemanes tenía empresas de propaganda que acompañaban literalmente a las tropas al frente y urgía constantemente a sus equipos de propaganda a acercarse lo más posible para conseguir las imágenes más emocionantes Hitler lejos de estar equivocado sobre la guerra con la Unión Soviética es presentado como un gran genio y estratega militar pero entonces se produce un suceso nuevo y totalmente inesperado océano pacífico 7 de diciembre de 1941 sin previo aviso aviones japoneses bombardean la flota estadounidense del pacífico en Pearl Harbor Hawái al día siguiente los Estados Unidos declaran la guerra a Japón desde este ataque ruin y sin provocación existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el imperio japonés berlín 7 de diciembre de 1941 para Hitler es un momento crítico Japón es un aliado debe dejar que japoneses y estadounidenses se enfrenten entre sí o debe aliarse con sus amigos japoneses es una decisión trascendental y Hitler la sopesa solo los contras de enfrentarse a los Estados Unidos son obvios Estados Unidos era una potencia económica una especie de gigante dormido y él sabía que disponía de enormes recursos económicos que si se convertían en recursos militares podrían afectar a su capacidad para ganar la segunda guerra mundial sin embargo para Hitler esa es solo una parte de la historia a medida que sopesa la situación surgen también razones contundentes para apoyar a Japón ambos países tienen un acuerdo para respaldarse hay muchas posibilidades de que las fuerzas japonesas contengan a los Estados Unidos en el Pacífico y eviten que apoyen a Gran Bretaña en el frente occidental pero por encima de todo Hitler cree que a los estadounidenses les falta lo que tienen los alemanes valor para luchar Hitler despreciaba a los Estados Unidos por completo los consideraba un crisol racial mestizo lleno de hispanos judíos y sin ningún valor racial los consideraba decadentes y creía que aceptarían sus condiciones que dejarían a Alemania el control de Europa y a Japón el control del Pacífico finalmente tras una brevísima consulta Hitler toma una decisión 11 de diciembre de 1941 cuatro días después del ataque a Pearl Harbor se dirige al parlamento alemán Alemania declara la guerra a los Estados Unidos lo extraordinario de ir a la guerra contra los Estados Unidos en 1941 es la ligereza con la que se tomó Hitler no lo pensó durante demasiado tiempo hay sorpresa entre los diputados pero son todos nazis y él les explica que no pueden esperar a que los acontecimientos los atropellen debían tomar la iniciativa Estados Unidos se veía muy lejano un lugar que no podía hacer mucho daño a Alemania es una decisión de gran magnitud y sin embargo Hitler la ha tomado casi unilateralmente pasará a la historia como su mayor error las fuerzas alemanas ya empantanadas en Rusia ahora se enfrentan al país más poderoso del mundo Alemania está a punto de sufrir una serie de golpes demoledores que destrozarán la imagen de Hitler como gran líder mundial y transformarán la guerra en el este las tropas alemanas están empantanadas en la Unión Soviética ahora Hitler ha declarado la guerra a los Estados Unidos la mayor potencia industrial del mundo el pueblo alemán sigue teniendo una fe absoluta en su líder pero eso está a punto de cambiar Rusia 1942 la primavera en el frente oriental trae un clima más cálido y el sexto ejército alemán retoma la ofensiva asedia la ciudad industrial de Stalingrado los defensores soviéticos están acorralados en una diminuta franja de terreno a orillas del río Volga decenas de miles de personas sufren una muerte brutal Stalingrado es testigo de la lucha más brutal nada volvería a ser igual después de Stalingrado la guerrilla urbana es extraordinariamente confusa y Stalingrado fue un paradigma de ese tipo de guerra Alemania parece tener la victoria a su alcance pero entonces la batalla cambia noviembre de 1942 en una brillante serie de movimientos por los flancos los rusos se lanzan sobre las líneas alemanas desde el norte y el sur se encuentran al oeste de la ciudad y rodean completamente a los alemanes de repente se vuelven las tornas cerca de un cuarto de millón de soldados alemanes han quedado aislados de sus líneas de suministros los alemanes empiezan a notar la escasez de todo desde municiones hasta comida estaban llenos de piojos tenían que comer y beber lo poco que tenían junto a las heces de sus camaradas porque si intentaban salir para ir a las letrinas les disparaban los francotiradores rusos desde los tejados la situación es insostenible lo único que salvará a los alemanes es una retirada táctica este de polonia 1942 a estas alturas hitler ha trasladado su cuartel general a un enorme complejo de búnkeres al este de polonia la guarida del lobo como es conocida es su nueva base a 700 kilómetros del mando militar en berlín aquí lejos de las miradas del pueblo alemán hitler celebra una reunión de crisis la mayoría de sus altos mandos militares abogan por una retirada estratégica la alternativa es la aniquilación total de todo un ejército pero hitler toma otra decisión unilateral los alemanes se quedarán y lucharán hasta el último hombre el führer no aprobará una retirada los buenos nazis la wehrmacht no se retira gana avanzando su idea es permanecer en el puesto y morir si es necesario pero nunca retirarse absurdo estratégicamente absurdo militarmente para sus generales esto solo llevará al desastre pero un hombre ve una oportunidad herman goering tiene fama de ser un líder poderoso y eficaz herman goering había sido un piloto capaz y valiente en la primera guerra mundial condecorado por sus méritos él comprendía la guerra había luchado en una goering lleva en el partido nazi desde 1922 ha transformado a los camisas pardas que han pasado de pandilla de matones a fuerza de combate formidable y resultó herido en el golpe de la cervecería de hitler de 1923 como jefe de la Luftwaffe y sucesor elegido por hitler ocupa unas impresionantes oficinas en el centro de berlín no muy lejos del cuartel general del führer hitler tenía una gran fe una fe justificable en goering sus políticas sus estrategias parecían funcionar había convertido a la Luftwaffe en una fuerza poderosa que proporcionó los medios para la Blitzkrieg y proporcionó los medios para atacar al enemigo su fuerza aérea había resultado decisiva en la conquista de buena parte de Europa demostró ser un comandante muy capacitado uno de los mejores de la segunda guerra mundial es un hombre al que hitler ha aprendido a respetar Goering respalda la negativa de hitler a aprobar una retirada de stalingrado pero sin embargo sugiere reforzar al ejército con suministros lanzados por la Luftwaffe hitler aprueba entusiasmado la idea sin embargo Goering ya no es el hombre que era ni su juicio tampoco el hombre al que el pueblo alemán cree un comandante poderoso en realidad es un drogadicto depende completamente de la morfina ha cambiado su comportamiento y nublado su mente Herman Goering al comienzo de su carrera había sido un hombre inteligente y capaz pero ahora había caído en la indolencia y la apatía Goering ya no es ni un comandante militar eficaz ni un buen juez de la situación militar su socorro de Stalingrado es un desastre no dispone de aviones ni combustible la prometida ayuda aérea se convierte en una farsa los cálculos estimaban unas 800 toneladas diarias para mantener el suministro a los soldados la realidad fue que solo consiguieron llevar unas 100 toneladas al día un soldado escribe a casa vivimos con una hogaza de pan para 8 y un cazo de agua caliente enero de 1943 la posición alemana en Stalingrado se vuelve insostenible pero a finales de mes el comandante alemán desafía a Hitler y se rinde casi 100.000 soldados alemanes son hechos prisioneros entre ellos 24 generales cuando la noticia llega a Hitler en la guarida del lobo le repugna es una catástrofe tan grande que será imposible ocultarla al pueblo alemán una vez más el hombre que debe dar la noticia es Josef Goebbels él se da cuenta de que esto requerirá un mensaje nuevo se abandona la idea de una victoria rápida y se abraza la del heroísmo y resistencia únicos del ejército alemán el asunto el asunto aquí como en muchas otras manifestaciones de la época es que el verdadero heroísmo alemán solo surge ante la derrota y ante un inmenso sufrimiento goebbels expone su nueva línea en un discurso que muchos consideran el momento culminante de su carrera bajo una gran pancarta en la que reza guerra total guerra corta goebbels habla ante 14.000 incondicionales que le admiran y le vitorean es una apelación a la moral del pueblo que busca cambiar el apoyo a la guerra basado inicialmente en el entusiasmo por las victorias rápidas y la velocidad de las conquistas por la idea de resistir y también de abrazar el sufrimiento y hacia el final del discurso diserta sobre diez preguntas retóricas que exigen un cada vez más categórico sí del público ¿queréis una guerra total? y todos gritan ¡sí! y entonces pregunta ¿queréis una guerra total más radical y brutal incluso de lo imaginable? y todos dicen ¡sí! ¡claro que sí! pero goebbels también tiene un segundo mensaje la arenga al heroísmo alemán se apuntala con el miedo goebbels se lanza a bombardear al pueblo alemán con una visión de pesadilla les dice que los expulsarán de sus tierras históricas y ancestrales en el este que violarán a sus mujeres que sus jóvenes serán esclavizados y deportados a Siberia no les quedaba otra que seguir luchando al principio el nuevo mensaje parece funcionar pero la realidad está a punto de hacer nuevamente su aparición están a punto de enfrentarse a otro golpe brutal en la primavera de 1943 Hitler y goebbels se enfrentan a uno de los momentos más duros de sus carreras le han dicho al pueblo alemán que si respaldan una guerra larga ganarán pero la situación está a punto de empeorar durante 18 meses los Estados Unidos han estado enviando tropas y armamento al otro lado del Atlántico el país con la industria más poderosa del mundo está en pie de guerra los Estados Unidos pueden convertir sus empresas en lugares capaces de producir aviones y tanques muy rápidamente la producción de aviones se dispara de las factorías de coches salen miles de tanques las fábricas de máquinas de escribir producen ametralladoras y el resultado es predecible una auténtica catástrofe para Alemania junio de 1943 a comienzos del verano las tropas estadounidenses se unen a las británicas en el combate contra las alemanas en el norte de África un mes después los aliados cruzan el Mediterráneo e invaden Italia y eso es un shock para muchos militares alemanes conscientes de que la guerra contra los Estados Unidos se vuelve contra los intereses alemanes los Estados Unidos tachados en su momento por Hitler de decadentes atacan Italia pocas semanas después el líder fascista italiano Benito Mussolini es derrocado en un levantamiento popular Alemania pierde a su aliado más importante en Europa los nuevos líderes italianos hablan de rendición ahora queda claro el inmenso disparate de la declaración de guerra de Hitler a los Estados Unidos el Führer recibe la noticia en la guarida del lobo está horrorizado Mussolini es uno de sus aliados más antiguos y fieles estaba profundamente afectado por el fracaso de Mussolini realmente lo tenía en alta estima como líder y se dice que también le tenía afecto si es que tenía algún sentimiento el Führer ordena a las tropas entrar en Italia para contener el avance de las fuerzas aliadas pero esto implica dispersar muchísimo al ejército alemán en Rusia están retrocediendo se enfrentan a la amenaza de un ataque aliado en el oeste e intentan conservar Italia y la costa mediterránea pero entonces ocurre algo terrible imposible de suavizar con propaganda verano de 1943 desde el cielo alemán los aviones aliados bombardean las ciudades del país día y noche el bombardeo de Alemania escaló hacia algo mucho más serio a comienzos de 1900 de 1843 y a partir de ahí y hasta el final de la guerra se convirtió en un auténtico horror nocturno habitual en las ciudades alemanas en agosto de ese año Hamburgo una de las ciudades industriales más importantes de Alemania queda arrasada bajo una tormenta de fuego mueren mueren al menos 40.000 personas Hitler responde con un cambio tremendamente significativo en la política doméstica 20 de agosto de 1943 ese verano Hitler nombra Heinrich Himmler el temido líder de las SS ministro del interior Himmler es un nazi fanático un hombre al que le gusta fomentar su imagen de luchador elegante vive para el Führer vive para la grandeza de la causa alemana y todo se subordina a eso un hombre aterrador uno de los nazis más inquietantes el nombramiento de Himmler es una señal evidente de que Hitler ya no puede confiar en la buena voluntad de su pueblo a partir de ahora su posición se apoyará en la represión pero incluso a estas alturas la mayoría de los alemanes no sospechan la auténtica gravedad de su situación apartado de la opinión pública el hombre en el que han puesto su fe sufre graves problemas personales el Führer se había retirado casi por completo a su búnker en la guarida del lobo en el este de Polonia simplemente se ve incapaz de aceptar la realidad de la situación los alemanes observan que hace tiempo que Hitler no se deja ver hay ciertos acontecimientos clave a los que solía acudir como el día del héroe un homenaje a los caídos y al que ese año Hitler no asiste eso se comentó mucho se sienta a cenar cada noche rodeado solo por sus secretarios porque ya no quiere hablar con sus generales que solo le dan malas noticias él aún no ha cumplido los 55 años pero parece un hombre que se mueve más despacio no es el Hitler que era ha perdido la energía sale a dar largos paseos con su perro camina encorvado empieza a tener temblores puede que tuviese Parkinson Hitler ya solo acepta la compañía de dos personas una es su novia Eva Braun telefonea a Eva Braun todos los días algo que nunca había hecho antes para buscar consuelo en su conversación la otra es su médico personal Theodore Morell le administra grandes cantidades de antidepresivos y narcóticos caseros no solo son potentes y nocivos por separado sino que además toma muchos diferentes por ejemplo toma testovirón tempidón un barbitúrico en supositorios toma simpatol toma cuadronox que es un sedante y toma orquicrín optalidón que es un analgésico tomaba también algo llamado obstinol para tratar el estreñimiento crónico agudo sin embargo el pueblo alemán no tiene la menor sospecha de que Hitler no es ni la sombra de lo que era su posición siempre ha dependido de su éxito a la hora de ocultar la espantosa realidad de su régimen pero ahora está perdiendo la guerra es inevitable que el pueblo alemán empiece a despertar y vea la verdad y algunos por fin se rebelarán me 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 Gracias por ver el video.